Después de ajustar la zona muerta del ratón, DPI, y la sensibilidad en el juego, vamos a ajustar la sensibilidad del ratón usando la interfaz del usuario de la Phantom S. Aquí el ajuste de sensibilidad del ratón podría ser demasiado alta o baja. Así que para afinarlo, necesitamos ajustar los valores en estos ejes, X y Y. Si movemos un eje a la derecha, la sensibilidad del ratón incrementará y el ratón se moverá más rápido. Ajustaremos la sensibilidad de los modos Aim Look y Aim Down Sight. Una vez que haya terminado de actualizar los ajustes de sensibilidad, haga clic en Save y luego Upload. Puede ver que el punto de mira ahora se mueve más rápido.